Yo me voy a decir, Elliot, y yo tengo virginity, ¿sí? All right. Yo soy VJ Elliot, represento a Ferala de Guerlain, my one virginity. En controles, DJ y Manuel, el talento. DJ Urily, el menor. Los fucking DJs. Terrible evolution, corporation. Los favoritos. Baby, remember the first fuck, remember the first time who see her talk, pushy in a inch, it broke and it stuck, you run up a kaki and you get up and cut. Remember the tool drop a cut by your crack, you tell me your mother go beat you for that. Two days later, me see your comeback, you tell big woman you come for the cock. Baby, two days run up, no matter how me run the damn jamming, it ball in sack. You come professional, I'm a combo treat, I'm a ready, you want it fast. You want me yard every day, yo day a big yard, cramp in sack. Bro, you can't be gay, the man will take away, me take for your virginity. 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 So sing for me. Terrible evolution, corporation. Los favoritos. Brutal. Orielin. DJ Manuel, el talento. Tengo que bien dron, tengo la coja con un negro delton Ponle la nalga y me ve la ponto, pero no te pudras bailando tiktok Estoy viendo Scooby Doo, ya me fumo un canyac Consumí de la mata y me quiera atormentar Voy a someter a la chumería grandal Le voy a hacer un cabezón pa' dejar la preñar Y ella fue matriz y se pone al país La noche de la grajo en el parking boy Ahí cae el bebé buscando su dosis Una chumería que le destroza el coxis Oh, viene a pupú, yo no pise na' Fíjate si no pisas de lo de Firulay Christmas se pone al país Pa' no llegué a la grajo en el parking boy Dicen, mmm, don't wear Saza caset, rata con set Fui un nene, cuate, 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 cuate Pero un poco es co-buay A ver, ven, ven, tu tía la culie Linda que bien te ves Llego en las redes y me olvidaste Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste Pa' que me quieras mentir Yo tampoco te he olvidado Brutal Las caminillas te extrañan Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti DJ Manuel Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' se mentir en el mal de la cabeza Terrible Volusia Corporation Los favoritos Los favoritos Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' se mentir en el mal de la cabeza ¿Hace cuánto tiempo no me besas? Yo sigo esperándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby, yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se note Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Y si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo veamos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Ya que no puedes contestarme No tienes que explicarme En controles, DJ Manuel, el talento Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos sudes Y yo soy tu amante y tu amigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Cambié cigarrillo por el chur Tengo los bolsillos siempre full Creo que eso es lo que hueles tú DJ Manuel, el talento No puedo oírme débil Me gustas pero débil Vive el momento que mi tiempo es oro Terrible Borussia Corporation Los favoritos No puedo oírme débil Me gustas pero débil Vive el momento que mi tiempo es oro Así por favor Orielin Y me la paso de rumba en rumba La luna me alumbra El amor no me dislumbra Traiciones abundan Y aquí se apuntan varias cosas juntas Que hace que no vuelva a creer Es que tú Crees que yo Me fijaría solo en tu cuerpo Cuando no sirve lo que llevas por dentro Como a mi lo lamento Cambié cigarrillo por el chur Tengo los bolsillos siempre full Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pista de No puedo hallarme débil Me gustas pero débil Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero débil Vive el momento que mi tiempo es oro No puedo hallarme débil Me gustas pero débil No puedo hallarme débil No puedo hallarme débil Música Brutal Nunca tuvi idea de cómo me iba a sentir después de ver Tú con otro macho junto y no es que quiera volver Ni tengo otra mujer, yo estaba esperando que todo esto pase Pero me dicen que te enamoraste y es del cacetra que te hay Yo no, nada más está uno o dos Pero tú sabes que el bicho te de esa cama soy yo El que te moja con un texto cada vez que se me antoja Pero me dejaste por un par de Versace y Roja Todo en el mall de San Juan, yo en los outlet de Canova Si no ando con los de Jiménez, ando con los de Coba Así que dile a tu novio que por faldas yo no peleo Pero se la voy a dejártela si veo un factameo Recomprase amarte, disfruto a que viciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Madre, cabrón, yo los veo y te adiós, ya estamos bien En controles, DJ Manuel, el talento Gracias a Dios ya estamos bien Te quieren problemas, dime quién Tú roncas gente y yo tengo gente también No te equivoques, todos los peines son de cien Así que bajar el peliculeo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si no te equivoques, todos los peines son de cien Gracias a Dios ya estamos bien Te quieren problemas, dime quién Ella está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura En controles, DJ Manuel, el talento Que Dios me acompañe en todos los caminos Y me quite las piedras que traen Tú ves que ellos chocan, se atreven, se explotan Pero hay que marcarle el reloj Esta se va a pegar foco, pa' los chatas que son robots Y tú lo ves que tiran balas pero copian chick Andan tirando vanes pero copian chick Tú lo ves que roncan duro pero copian chick Le gustan las mujeres y también sacan chick Y tú lo ves que tiran balas pero copian chick Tienen cara de malo pero copian chick Tú lo ves que roncan duro pero copian chick Le gustan las mujeres y también sacan chick Es que se juntan como cuatro para tender una cama Por eso no confío en todo el que dice que me ama Lo mandan pa' la guerra y ya se sienten como sama Y salieron más robots que vender en Futurama Oye el guadaña y el clavo, Don Ramón con el chavo La materia y el clavo, la cabeza y el rabo Uno nace siendo capo, otro nace en paz soldado Yo siempre tu roboteador Y un roboteado O sea como te digo Y tú lo ves que tiran balas pero copian chick Andan tirando vanes pero copian chick Tú lo ves que roncan duro pero copian chick Le gustan las mujeres y también sacan chick Y tú lo ves que tiran balas pero copian chick Tienen cara de malo pero copian chick Tú lo ves que roncan duro pero copian chick Le gustan las mujeres y GP Está digamos la relates dem han cheda deパirina Ni nadie type y움 17 Pero luego meedo dem apple Las Fucking DJs Ya se siente All la disco me like is a dream Elle a disco me like is a dream All of this coming like is a dream All of this coming like is a dream All of this coming like is a dream If you come be the winner Bigeto you come wanna be my Jogila me never have no dinner Growing up life did bitter like vinegar Me and some boy no go similar No, no where some boy do for you sell it la From upon me a real gorilla Sing me some, never laugh His only brother Them say me not gonna wait You don't know gonna make no money And them say me soon after you wanna wait Whatever And I say them no one Say them no one Tumpin' out of your face but the fools them can Me get down DJ Manuel, El Talento Ice, Ice Me get down I'm in a show to Jah Straight headshot I get murder Me tell about the gun me bust last night In the past night Inspired for the men but what the last fight Him put a pass like six a fast fight And get a pretty cap fit, get it glass Yeah Fucking cops always after me Kill me snake load Cause I didn't let them catch me Grow up poor and how me mess the money them a watch me See me watch me chain and them a wonder when me watch me Wafu bust me That way me doctor kevin' watch me Wafu bust 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 me I'm puntos you Wafu bust me Not fucking DJs I'm an open I'm a mess But not can I'm a mess You're young Swans I'm an open Don't fuck the list Make your face I'm a mess Like you Like you Like you Like you Like you En controles, DJ Manuel, El Talento. Terrible Volusia Corporation, Los Favoritos. ¿Vale a estar perdiendo el tiempo? Aquí se viene a trabajar. Toma, vente a bajar. Orielín. Te esperaré, todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme bajar. Yo predije el futuro como si fuera un profeta, no saben lo que se acerque, estos cabrones son fecas. Malmo, la Losetti de melaza son la Z, voy a estar más tranquilo cuando de mí me no sepan si no. Fuera por la foto no me vieran, voy a causar una masacre musical, soy de la calle como Dela. A las mujeres siempre las mando a comprarme ropa nueva, pero en Nua me modelan muchas altas y bajas, pero nunca parearán, las placas de los discos no caben en la pared sin mamar. Yo nivel por nivel escalé, cada año que pase yo más duro estaré. Mi momento llegará, no me desesperaré, todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme bajar. Y mi momento llegará, no me desesperaré, todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme bajar con la conversación. Brrrr, que locura con el boy. Brutal. Brrrr, que locura con el boy, amenazadera por su magia, yo no tengo tiempo pa' fight, le meto una en el pecho, Brrrr, que locura con el boy, que locura con el boy, que amenazadera por su magia, yo no tengo tiempo pa' fight, le meto una en el pecho, Brrrr, que bota frases pero se esconde. Brrrr, que locura con el boy, que amenazadera por su magia, yo no tengo tiempo pa' fight. La mami, mami, me chatea y dice apágate, pero ando botando fuego, flow, Charmander, ella sabe que sí me dio looky. Pero estoy lidiando con un necio que dice que no quiere ningún relajo con su tuti. Hey, for este tipo me da sueño como droopy, droopy. Pues sola llega, yo no la convoco, por eso el friend se me pone loco. Un gangsta no postea foto, yo no me desboco, yo choco. Mamá, chu, nadie me frasea más que tú, tú, ¿cuántas H tú tienes ninguna? Bobo Yeyecito en Cancún, coño suéltame amiguito, dame luz. Vivo mi vida al cien, papi yo no alterco, pero siempre sale un terco. Otorrea como loro, pero cuando me le acerco, queda chirriando como puerco. Si la niña está contigo, pa' que me textea de su ser. Tú eres el que le crea de nivel, capitán no van a más que coronel. Así que toma asiento y vea un rato la casa de papel. La reina nunca se abandona, todo comenzó de un hola. Duérmete, chichi, duerme, duérmete, chichi, no jodas. Hey D, qué locura con el guay, amenazadera por su mai, yo no tengo tiempo pa' fly, le meto un enero. Terrible pollution, corporation, los favoritos. Ya me lo sacerá por su mai, yo no tengo tiempo pa' fly, pa' toditas pa' I don't care what I gotta pay, my money long and yours is short and out of shape. I get another mill and stuff it in the same, boom. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseño dol y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Siempre perfecto multiplicando, la cuota y lo chuta. Jalapeño, siempre me veo jalapeño. Ponte bruto y sin pensarlo yo a tu puta te la preño. Te hago un hijo puertorriqueño, a mí no me ronquen de premio. Querido y respetado en los lugares más spicy, el cuello siempre icy. No hago fuerza, yo me veo cabrón hasta en YT. Mi nombre está claro, saben que lo que con Mike y mi flow es baja panty. Seré milloneta sin mover manteca, soy de los que oro y peca. Sus cadenas son reales, ustedes son los que son feca. Hasta que Dios diga seré un profeta. Y nene, dile a Wiska que prende una zeta. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseño dol y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Pero la negación. Terrible Volusia Corporation. Los favoritos. DJ O'Reilly, en el oro. D.J. Emanuex. 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 D. J. Emanuex. D.J. Emanuex. D.J. Emanuex. Gracias.